Dios, alguien pregunta que hay un libro, en Apocalipsis se habla de un libro de que le borran a uno el nombre. Entonces, es como una pregunta al respecto de ese libro que le borran a uno el nombre. ¿Qué será eso? Bueno, sí, también es muy controversial, ¿verdad? Es lo maravilloso de este libro. Lo que sabemos, no lo sabemos como lo deberíamos de saber. A través de todo el tiempo que Dios me ha sostenido en la vida cristiana y predicado en la Palabra de Dios, he descubierto eso, que debemos mantenernos abiertos a tantas cosas. Por ejemplo, si uno sale a un seminario pentecostal o bautista o priveteriano o apostólico, nuestra mente es formada de acuerdo a la teología de cada uno de esos seminarios. Y mientras las doctrinas sean esenciales de la salvación, somos hermanos en Cristo. Así que hay muchas doctrinas no esenciales que no son muy importantes para la salvación, como si se pierde o no se pierde la salvación. Sin embargo, cuando ya comenzamos a estudiar profundamente y estamos buscando la verdad, Dios nos va a guiar la verdad. Y vamos a descubrir que muchas cosas que hemos aprendido en el pasado no son como nos las enseñaron, porque no sabemos todavía lo que sabemos como lo deberíamos de saber. Este versículo está en Apocalipsis 3, versículo 6, dice, El que venciere sea vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Y lo usan como o para enseñar como los que arminianos o los que creen que se pierde la salvación, sacan varios versículos que son cinco en total contra más de doscientos que enseñan que la salvación no se pierde. Muy bien, cada uno de estos versículos que se usan para decir que la salvación se pierde, cuando los usamos a través de una exégesis adecuada, descubrimos que no dice lo que está interpretando. Vean ustedes lo que dice aquí, El que venciere no borraré su nombre del libro de la vida. Muy bien, ¿de quién va a ser borrado su nombre? De los que no venzan. ¿Y qué dice en la carta anterior, primera de Juan, capítulo 5, versículo 4 y 5? Todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria, que ha vencido al mundo nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora sí ya lo podemos tener claramente. El que venciere, ¿quiénes van a vencer? Los que realmente hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Dios está diciendo que no nos va a borrar del libro de la vida. Al contrario, nos está diciendo que como vamos a vencer, y Él lo sabe porque el Espíritu Santo da testimonio en nuestro corazón, nuestros nombres no van a ser borrados. Entonces, dice lo contrario a lo que se está enseñando comúnmente. ¡Gracias!